Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el profesor universitario, sociólogo, magíster en ciencias políticas de la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor Luis Pedro España, a quien le damos la bienvenida y gracias por atendernos en La Patilla, profesor. No, gracias a usted. Un placer. Bueno, profesor, nos hemos comunicado con usted porque quisiéramos ver cuál es su lectura a nivel social de lo que está ocurriendo en Venezuela, cuando tenemos un panorama donde hay más de 400 muertes por COVID-19, donde hay una sociedad que día a día sale a laborar para buscar su sustento diario, y donde tenemos una coyuntura política donde una tan anhelada unidad parece no haber llegado. Y más bien lo que hay es un desquebrajamiento de lo que es la dirigencia política. Y me gustaría saber qué lectura le da el profesor Luis Pedro España. Bueno, yo creo que, a ver, vamos a empezar, digamos, por lo que sería la situación más estructural del país. Yo creo que Venezuela está en una situación como de un país en posguerra. Es decir, un país que ha pasado por cinco o seis años de una auténtica destrucción de toda su economía, de toda su capacidad de producir riqueza. Para poner un ejemplo, la industria petrolera, la destrucción de la industria petrolera, una industria que hace cinco años producía cerca de dos millones de barriles al día. Hoy produce escasamente 400 mil barriles al día, que bueno, por supuesto no tiene ninguna capacidad de refinación, etcétera. Pero esa destrucción que todos hemos visto de la industria petrolera la podemos extrapolar a muchísimos otros ámbitos de la economía nacional, la economía no petrolera. Entonces, ese país que ha sido devastado desde el punto de vista económico, pero que también ha sido devastado desde el punto de vista de sus instituciones, que ha sido devastado incluso su propio Estado, porque del Estado lo único que vemos son sus aparatos represivos. Pero digamos, usted no ve un Ministerio de Educación fortalecido, muchísimo menos un Ministerio de Salud o unas instituciones que presten servicios de salud, sobre todo en esta coyuntura, de manera eficiente. O sea, tenemos un país destruido, por eso digo que estamos en una sociedad, en un país que ha pasado por una guerra. Y para salir de esa, o para reconstruir a ese país, hace falta lo que necesitan todos los países que han pasado una guerra, que es ayuda. Y que es ayuda, sobre todo ayudas para el desarrollo. No me estoy refiriendo a ayuda humanitaria, me estoy refiriendo a ayuda del desarrollo. Humanitaria seguramente también, sobre todo al principio. Pero ayuda para reconstruir un país, usted necesita tener crédito de muy largo plazo, a bajos intereses. Y esos son los organismos multilaterales, esos son las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, etcétera. Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano, etcétera, que son los que podrían reconstruir, dar los recursos para reconstruir a Venezuela. Venezuela no se puede reconstruir sola. Y eso es una de las cosas que deberíamos tener en mente. ¿Por qué hago todo este preámbulo del país en guerra, o del país en posguerra, del país destruido, del país que necesita ayuda internacional para desarrollarse, para reconstruirse otra vez? Bueno, pues para lograr eso hace falta que Venezuela vuelva a formar parte del mundo. Es decir, que Venezuela vuelva a formar parte de la comunidad internacional. Y Venezuela en este momento no forma parte de la comunidad internacional. Es un país que pareciera no tener gobierno, porque si hay dos gobiernos, usted no tiene gobierno. Los principales organismos económicos internacionales no reconocen a ninguno de los dos, digamos, gobiernos, ni el de las Fuerzas Armadas o del Ejecutivo, ¿verdad? Ni el de la Asamblea Nacional. Entonces, si Venezuela quiere, digamos, si los venezolanos queremos reconstruir el país, lo primero que tenemos que hacer es llegar a un entendimiento político. Si nosotros no nos arreglamos políticamente, pues entonces no vamos a ser reconocidos en la comunidad internacional. Y ese reconocimiento pasa porque Venezuela entre, ni siquiera estoy hablando de un cambio de gobierno. Venezuela tiene que entrar como en una suerte de transición para la reconstitución de sus instituciones democráticas. Si Venezuela llegara a un tipo de acuerdo, pero no un acuerdo entre partecitas, ¿verdad? Entre una partecita de la oposición con la parte del gobierno, sino un entendimiento que nunca va a ser global, obviamente, nunca va a cubrir todos los intereses, pero por lo menos si los mayoritarios, los principales de transición es lo que permitiría que Venezuela fuese reconocida en los organismos internacionales y entonces pudiéramos comenzar una reconstrucción del país. ¿Esto a qué me lleva? Esto a lo que me lleva es a que, mientras que el país no logre ese entendimiento, la política, quienes logran ese entendimiento, que es el ejercicio de la política, que es el ejercicio de los líderes, mientras ellos no logren eso, no van a tener conexión con los venezolanos. Porque los venezolanos pueden tener sus preferencias, uno puede gustarle un partido, otro puede gustarle otro líder, uno puede gustarle más como habla fulano, otro lo que plantea mengano, pero fundamentalmente lo que quieren los venezolanos es salir de la situación de posguerra en la que estamos. Y esa situación de posguerra solamente podemos salir si existe un entendimiento entre los factores de oposición y los que ocupan al gobierno en favor de qué, en razón de qué, en razón de reconstruir la institucionalidad de la democracia. Porque eso es lo que se perdió. Y hasta que eso no se reconstruya, no hay posibilidad de reconstruir el resto de las cosas que el país necesita para salir de los padecimientos. Profesor, ¿cómo ve usted a Venezuela en el próximo trimestre del año? ¿Usted que ha hecho estudios sociológicos? ¿Y en qué estamos fallando los ciudadanos que quizás nos mantenemos o en una anomia o nos mantenemos distanciados de la política o de lo que está ocurriendo en el país? Sobre todo porque como le dije anteriormente, el venezolano está pendiente más bien es de buscar su sustento diario. Sí, yo de verdad no le pediría nada más de lo que se le puede pedir a unos ciudadanos que viven en un país destruido. Eso es algo así como pedirle, qué sé yo, para seguir con el símil con el que empezamos, es como pedirle a lo que quedó de la sociedad alemana después de la Segunda Guerra o lo que lo que quedó de la sociedad japonesa después de las bombas atómicas, decirle algo así como, bueno compadre, échale pichón, reconstruye, ponte a trabajar. O sea, de verdad que eso es una cosa muy ingenua, muy, 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 inclusive yo diría injusta, porque a los que hay que pedirle algo son a las personas que, bien sea porque lo han hecho en el pasado, bien sea porque son liderazgos emergentes del presente, se han convertido en intérpretes, se han convertido en representantes, no de toda la sociedad obviamente, pero sí de parte de la sociedad. Es a esos a los que hay que pedirle que llegue a un acuerdo. Hay que pedirle a el gobierno que llegue a acuerdos que no pasen simplemente por su cálculo político de cómo hago yo para llegar a un acuerdo, para quedarme en el poder para siempre. Cómo hacer un acuerdo más inclusivo para que los factores de oposición no digan, bueno, este es el momento de yo vengarme de aquella cosa que me hizo fulano hace 15 o 20 años atrás. Entonces, es el momento no de pedirle a los ciudadanos, es el momento de pedirle al liderazgo, un liderazgo que evidentemente está fragmentado, es un liderazgo que evidentemente no representa a toda la sociedad, ni mucho menos, pero al pedacito que representen a ese liderazgo hay que pedirle que se levante un poco, digamos, de esa perspectiva de lo que fue su historia política o de lo que son sus pequeñas o grandes facturas que se tengan entre ellos y que lleguen a un acuerdo de reconstrucción de la democracia para poder después reconstruir al país. ¿Cómo llegará esa reconstrucción? Obviamente hay que hablar, hay que dialogar, hay que negociar, pero ¿estará realmente el presidente o el gobierno de Maduro realmente estará dispuesto a conversar, estará dispuesto a dialogar? Bueno, sí, uno cuando plantea estas cosas siempre del lado, digamos, de los que no somos gobierno, pues, nos podemos preguntar, bueno, pero no seas tan ingenuo, eso el gobierno nunca lo va a aceptar, el gobierno nunca va a llegar a una negociación, a una transición democrática, en una transición democrática donde el gobierno también forma parte, es decir, que el gobierno no puede volver a ganar unas elecciones, por ejemplo, inmediatamente o más adelante, ¿por qué tendría que decir que sí? Dice, bueno, tendría que decir que sí porque de alguna manera también ellos forman parte de la posguerra, o sea, ellos también forman parte del padecimiento que está dentro del país, o sea, eso de constituirse en una burbuja y de esa burbuja no salir es una cosa muy difícil que usted lo puede mantener un tiempo, pero usted no se puede quedar en el búnker para siempre, pues, ¿no? Yo creo que lo que le ha faltado a la oposición es un poco de sinceridad en la búsqueda de esa transición, o sea, creo que si la oposición venezolana hubiese apostado todo el tiempo por la democracia y no hubiese apostado nunca por salidas, digamos, rápidas, por fast track, por cosas entre mágicas o imposibles, se hubiese jugado un poco menos a la conspiración y un poco más a insistirle al gobierno de que hay que reconstruir instituciones y que lo importante son las reglas que rigen a las personas y no las personas en sí mismas. Creo que eso es lo que nos ha faltado, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, decir verdades es bueno. Decir verdades es bueno porque devela cosas que como que todo el mundo sabe, pero nadie las quiere decir, pues, ¿no? Pero también la forma de decirlo, si es para destruir al otro, si es para hacer un discurso de verdades, pero lo que está detrás de mi verdad es mostrar todo lo perverso, lo mezquino o lo malo que tú has sido, pues finalmente eso tampoco construye. Entonces necesitamos, en resumidas cuentas, una oposición que insista en una transición democrática, que obligue al gobierno a la transición democrática y que nunca más apueste a, digamos, salidas rápidas, a salidas mesiánicas, a salidas de que sean otras personas las que le resuelvan el problema a los venezolanos. Yo creo que ese es el camino para obligar a que el gobierno vaya efectivamente de verdad abriendo rendijas a través de la cual pueda ocurrir esa transición que necesitamos para poder reconstruir a Venezuela. ¿Qué opina el profesor Luis Pedro España de ir o no ir a una próxima contienda electoral? Yo creo que ahí no tiene que ponerse el énfasis. O sea, yo creo que la oposición se equivocó. Bueno, no sé si se equivocó. Yo no hubiera planteado las cosas así. Y cuando digo yo, digo también otros venezolanos. Yo creo que las elecciones no son el principio de un camino. Yo creo que las elecciones son probablemente el final de un camino, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque para poder tener... Las elecciones es la expresión, digamos, más concreta de la democracia. Es la concreción de la democracia. Porque es la voluntad de la población expresada a través de un mecanismo que es el voto. Entonces, pero para llegar allí, usted necesita, por ejemplo, tener unos márgenes de libertad para poderse mover, para poderse reunir, para poder decirle a los venezolanos lo que usted opina, porque usted es candidato y entonces usted quiere representar a los venezolanos y poder hablar. Usted necesita tener unas garantías de que porque... Entonces, creo que lo de las elecciones no es el principio de la democracia. Las elecciones son el final de la reconstrucción de la democracia. Eso es como se debería haber planteado. Inclusive, yo diría, inclusive, yo diría, que hace falta mucho tiempo más. O sea, para reconstruir estas instituciones que supondría llegar a un conjunto de pactos y en el marco de ese conjunto de pactos tendría que haber veduría, tendría que haber verificación de esos acuerdos. Usted necesita por lo menos un año o un año y medio para poder llegar a ese proceso electoral, cualquiera que él sea. Si es de gobernadores, si es alcaldes de la Asamblea Nacional. Entonces, poner la cosa, ir o no ir, es una tontería. O sea, cuando la oposición le dijo en un momento, yo no voy a esas elecciones porque no hay condiciones, entonces, ¿qué es lo que va a decir? Dijo, no, yo sí quiero ir a las elecciones. Yo voy a pelear por unas elecciones, pero necesitamos un marco tanto para que los partidarios del gobierno puedan entender qué es lo que está ofreciendo el gobierno y no simplemente que el gobierno haga monólogos y la gente se interpreta, qué es lo que el gobierno quiere hacer, cómo que los distintos factores de la oposición puedan hacer lo mismo. Entonces, para mí ese dilema de ir o no ir a la democracia, perdón, a la democracia no, a las elecciones, pasa antes por el dilema de cómo hacemos para reconstituir un mínimo de democracia que nos permite llegar a la expresión más concreta de la democracia, que son las elecciones. Ya para finalizar, profesor, quisiéramos ver cómo evalúa usted a la sociedad venezolana, cómo evalúa a los ciudadanos, qué nos espera en los próximos meses. Hay que renovar la dirigencia política. Mira, es que esas cosas no se decretan, eso es un proceso. Rómulo Betancur decía que no hay muertos políticos, a pesar de que a uno de ellos lo llamaba cadáver insepulto, porque tú puedes tener dirigencia política que en un momento, digamos, está en la mala y después resurge. O sea, creo que eso no se puede decretar. Creo que es muy difícil saber lo que va a pasar en Venezuela. Sobre todo, dos tipos de cosas son las que más me preocupan. En primer lugar, tenemos una crisis sanitaria que por razones del aislamiento que ha tenido el país todo este tiempo, ha hecho que ese impacto de esa pandemia mundial no nos haya afectado tanto. Siempre está como el peligro de que efectivamente el contagio comunitario en Venezuela comience a crecer mucho. Pero fíjate, por supuesto, todas las estadísticas, yo no tengo forma de evaluar si las estadísticas de Venezuela son verdad o son mentiras. Yo sencillamente me quedo con esas que son las que hay. Y comparada con el resto de la región, lo que demuestra es lo que efectivamente es Venezuela, un país aislado, un país que no tenía conectividad con el mundo, y por eso la pandemia en Venezuela no ha pegado tan fuerte. Pero el riesgo siempre está allí. Entonces tenemos una situación de riesgo sanitario junto con un país en posguerra, insisto, que no tiene instituciones, que no tiene defensas. ¿Cuál es el escenario más optimista? El escenario más optimista es que el gobierno se mueva con, digamos, mayor agilidad para tratar de conseguir un nuevo reposicionamiento en el mundo, pues que lo necesita, el primero que lo necesita el gobierno. La única forma de reconstruir la industria petrolera son inversiones extranjeras, y las inversiones extranjeras no van a venir con este marco institucional que tenemos. Y tú podrías poner como mil ejemplos más. Y necesita llegar entonces a unos entendimientos con la oposición, que creo que es lo que estamos viendo. Ahora, a uno le gustaría una oposición mucho más inteligente, una oposición que supiese aprovechar eso que Enrique Caprile llamó la rendir, pues que hubiera echado esa rendiría más en un contexto de, digamos, de acuerdo un poquito mayor, ¿verdad? A lo que pueda ser, bueno, la punta de rado, ¿verdad? Que le pueda dar un dirigente de un momento a otro. O sea, si nosotros pudiésemos aprovechar este momento donde el gobierno se ve obligado a tratar de llegar a algún tipo de acuerdo con la oposición porque es insostenible su situación sin volver al mundo, sin volver a pertenecer al mundo, si nosotros aprovecháramos eso con un poquito más de astucia política, y no solamente con revanchismo, con cortoclasismo, etcétera, creo que nos podría ir un poquito mejor. Pero si eso la oposición no lo logra, pues entonces vamos a tener un arreglo muy deficiente, un arreglo donde el mundo no nos va a ver con confianza, y por lo tanto todas esas ayudas y todas esas aperturas que necesitamos no las vamos a tener en la cantidad suficiente como para efectivamente reconstruir al país. ¿Qué debe hacer la sociedad? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Porque esto no es solamente un problema de los políticos. Sí, yo creo que, como te decía, yo creo que a los ciudadanos no hay que pedirle más de lo que están haciendo porque estamos sobreviviendo. Un país que está sobreviviendo es un país que no puede pedirle mucho a sus ciudadanos en términos de poner cosas que no tienen. Yo creo que lo único que podemos hacer los ciudadanos, pero eso supone unos niveles de educación política, de conciencia política mayor que su dirigencia, y yo tampoco creo que los pueblos sean más grandes que sus dirigentes. Los pueblos y sus dirigentes son, bueno, lo que tenemos. Pues esto es lo que hay, como decía la canción. Lo más que podemos hacer nosotros es tratar de, de cada quien desde donde está, tratar de no aceptar soluciones ni de corto plazo ni incompletas, y exigirle a los políticos soluciones más de largo plazo y que incluya a muchísimos más actores. Porque esos actores que usted no incluya hoy se van a convertir en sus enemigos del mañana. Y esos enemigos del mañana son los que van a inviabilizar la salida de los problemas que tenemos hoy. Entonces, lo que usted considera que usted se la comió, ¿verdad? Porque usted lanzó una ficha sobre el tablero que tumbó a todo el resto de la oposición. Y ahora me toca a mí que yo lanzo la ficha. Pues bueno, todos esos enemigos del pasado, esos que usted tumbó en el pasado, van a ser enemigos del futuro. Los venezolanos lo que deberíamos hacer es no aceptar ninguna de estas salidas de corto plazo, ni individuales, y muchas menos aquellas que no piensen en que el país necesita una gran coalición, un gran acuerdo de reconstrucción nacional. Profesor, concluyo con estas dos preguntas y muchísimas gracias por su tiempo. La primera es, ¿está débil el régimen de Maduro? Y la segunda, si usted asesorara a un dirigente político venezolano, ¿le recomendaría medirse en esta próxima contienda? Muchas gracias. Bueno, lo primero es, yo sí creo que evidentemente estamos en presencia de un gobierno que necesita muchas más cosas de las que él mismo cree. Entre las cosas que necesita es, como le decía, un reconocimiento a nivel mundial mucho mayor del que actualmente tiene. Creo que algunos factores dentro del gobierno en algún momento, porque claro, cuando uno se está ahogando, uno cree, no, este salvavidas me va a llevar, y estoy en la mitad del Atlántico, pero yo con este salvavidas llego a Margarita seguro, ¿sí? No, tú con ese salvavidas que te dio un aliado de un país concreto, no te lleva para mucho, ¿verdad? Te va a jugar en la mitad del océano. Y creo que algunos se están dando cuenta de eso. Entonces creo que el gobierno necesita mucho más cosas de las que tiene para poder seguir siendo gobierno, inclusive con los apoyos internos que hoy tiene, es decir, los podrefacticos, etc. Y eso puede llamársele debilidad, yo prefiero llamarlo oportunidad. O sea, yo creo que eso es una oportunidad para obligar al gobierno a una transición democrática. Y que el mismo gobierno entienda que lo que más le conviene al país, y no solamente al país, sino también lo que más le conviene a ellos, a ellos, digamos, como opción política, es una transición democrática. La segunda pregunta se me olvidó, creo que... Ah, bueno, no. Mira, primero yo no soy asesor político. Pero en la calle estaría asesor político si fuese una suposición. Sí, por eso se me olvidó la pregunta. De verdad que yo no... O sea, no diría que es un momento para ser candidato, sino que es más bien un momento para ser reformista. O sea, es un momento para crear condiciones para poder ser candidato. Este... Y... Inclusive utilizaría el ambiente electoral para eso, ¿sí? Utilizaría el ambiente electoral para denunciar que no es posible ser candidato porque no hay gasolina, ¿vale? Ahí para un pueblo y para el otro va a decirle a la gente lo que yo creo, ¿sí? Este... Porque si consigo la gasolina, pues entonces probablemente, y estoy empezando a subir en las encuestas, probablemente entonces los cuerpos de seguridad del Estado me van a fastidiar un poquito más que antes. Entonces, yo lo que me dedicaría es... Yo no sé si es una suerte de que alguna vez existió en Venezuela, sobre todo en época de regímenes autoritarios, hacer candidaturas simbólicas, donde son unas candidaturas que no buscan el poder, sino que son unas candidaturas donde lo que buscan es despertarle a los venezolanos la importancia de que no es... El dilema no es ir o no ir a las elecciones. El dilema es tener instituciones democráticas para no tenerlas. Ese es el gran dilema. Muchísimas gracias, profesor Luis Pedro de España, por haber compartido estos minutos con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación a esta entrevista en lapatilla.com. Ya ustedes escucharon, magíster en ciencias políticas, sociólogo, estudioso de la sociedad, de comportamiento, del proyecto pobreza, muchas cosas que ha hecho el profesor Luis Pedro de España, y además profesor universitario, valga la redundancia, la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros en lapatilla, y a ustedes lo escucharon, saquen sus propias conclusiones, que tengan un feliz día. Gracias a ustedes, pues. Gracias, profesor.